La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la transplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes. La pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó. Y al hijo del hombre que tú has fortalecido, la viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Gracias.